Pues finalmente termina el mes de septiembre, un mes que pues se ha marcado en los últimos años como pues importante en lo que se refiere a el tema de los temblores, de ahí que pues muchos ya en tono de broma le llaman septiembre. Y bueno pues esto ha generado pues una demanda interesante de estas aplicaciones que permiten de alguna manera tener por algunos segundos la alerta para estar prevenidos de un movimiento telúrico. Y fíjese que está con nosotros esta tarde de negocios en imagen pues un chico prodigio, se trata de Diego Ramírez, él es el director fundador de la app SASLA Safe Life Alert y bueno él pues muy jovencito, prácticamente siendo un niño empezó a diseñar esta alerta a los 12 años y bueno pues está aquí con nosotros para platicarnos sobre qué está pasando con estas aplicaciones y el interés de los mexicanos en tener información puntual sobre este tema de los temblores. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Rogelio, muy buenas noches, es un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia, muchas gracias. Pues coméntanos cómo te surgió esta idea a los 12 años, sabemos que pues apenas acabas de brincar los 18, esta idea de crear una alerta sísmica que pues esté con nuestros teléfonos celulares y que pues sea digamos que uno de los servicios que sobre todo en un mes como este pues tienen una alta demanda. Así es, pues básicamente la idea se basa en crear una herramienta confiable para llevar los avisos oficiales de la alerta sísmica de México a los celulares a través de internet de forma masiva y simultánea. Este proyecto inicia en 2014, llegando a su fase final apenas en junio pasado de este año y probando su eficiencia y su eficacia en los sismos y durante el simulacro y los sismos que tuvimos este mes. Entonces se vio el impacto de cómo una herramienta que está correctamente estructurada y en un correcto funcionamiento a la gente le resultó bastante confiable y sobre todo lo más importante que es en este tipo de herramientas que debe ser simultánea a la difusión. La difusión de la alerta sísmica debe ser masiva y simultánea y es lo que SASLA principalmente ofrece a los usuarios de la aplicación. ¿Así se llama tu aplicación SASLA? Sí, la aplicación se llama SASLA, es la aplicación sísmica número uno y mejor calificada de las tiendas. Claro. Oye, ¿y actualmente cuántas aplicaciones de este tipo podemos conseguir, podemos llevar a nuestros celulares? Pues principalmente hay dos, hay una que otra externa que no, que desconozco su origen, pero principalmente son dos, dos aplicaciones principales hablando del tema sísmico. Claro, ¿y hay digamos que más abonados, más personas que estén interesadas en poner en sus celulares este tipo de aplicaciones? Pues como tú lo mencionas, la gente tiene esa creencia de que septiembre es el mes de los sismos. Ya después de tantas coincidencias que tuvimos en años pasados y en este también, en septiembre hay un crecimiento muy importante de usuarios. Después del sismo también hubo otra alza en las instalaciones, pero sí efectivamente nosotros registramos este mes un incremento muy importante de usuarios y un interés en el tema sísmico nuevamente por parte de los usuarios. Claro. Como tú mencionas, Diego, esta aplicación va de la mano de las alertas que se generan desde el servicio sismológico. Estamos hablando básicamente de los temblores que se pueden dar en entidades como Guerrero, como Michoacán, ¿verdad? El Servicio Sismológico Nacional no opera ninguna alerta sísmica en México. La alerta sísmica que conocemos, que escuchamos en los altavoces, proviene del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, que es la asociación a cargo del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, el SASMEX. Este sistema es el oficial y el único reconocido por los gobiernos a nivel federal y local de cada estado del país como el Sistema de Alertamiento Temprano Oficial de México. Este sistema es el mejor del mundo. Lo he expresado en muchos espacios que me han dado la oportunidad de participar. Debemos estar orgullosos de que en México tenemos la mejor alerta sísmica del mundo. Y teniendo este sistema, nuestros esfuerzos son cómo llevar esa señal que puede salvar vidas a más personas. Porque no todos escuchamos las bocinas de los altavoces, no todos tenemos un radioreceptor multialerta. Entonces, en SASLA lo que hacemos es los esfuerzos para llevar la alerta sísmica de manera confiable a todos los teléfonos de manera pública y completamente gratuita. Claro. Y esta experiencia, tanto desde esta asociación que tú nos mencionas, como por parte de desarrolladores que hay en nuestro país de software y de este tipo de aplicaciones, ¿podría exportarse? Como tal, el sistema oficial que tenemos en México está diseñado específicamente para nuestro país. Desde sus inicios fue pensado para las costas de Guerrero. Empezaron con una línea de sensores en la brecha de Guerrero, la famosa brecha de Guerrero, que era el lugar donde más preocupación tenían los geofísicos de que viniera un temblor fuerte. Ya después se fue expandiendo a más territorio mexicano, pero al ser financiado por el gobierno de la Ciudad de México y ser el sistema de alerta sísmica mexicano, pues ellos no están ahorita interesados en abarcar otros países. Más bien, su principal interés es ampliar la cobertura de detección sísmica aquí mismo en México, para llevarlo a la zona de Chiapas, a la zona de Veracruz. Y sobre todo ampliar la difusión, tanto la detección, es decir, agregar más sensores a su red oficial, pero también la difusión. Actualmente solo se alertan a ciudades principales. Estamos hablando de Acapulco, Chilpancingo, Oaxaca, Morelia, Cuernavaca, Puebla y Ciudad de México. Tenemos un país completo sísmico, no solamente ciudades principales. Entonces, lo que se debe hacer, lo que el gobierno debería apoyar, no es llevar el sistema a otros países. Al contrario, es fortalecer el sistema mexicano para poder llevar la alerta sísmica a más personas. Claro. ¿Y se tiene una idea, Diego, de cuántos teléfonos celulares tienen ya estas aplicaciones? SASLA es la única que está conectada al sistema oficial. Retransmitimos la alerta oficial como un esfuerzo externo, ¿sí? Y actualmente más de 3.7 millones de usuarios están usando SASLA. Y nosotros garantizamos que cuando se emita una alerta, nosotros vamos a hacer el trabajo de retransmitirla y difundirla en menos de dos segundos, de forma masiva, simultánea, sin retrasos. Eso es lo más importante, que este aviso no debe tener retraso. Debe ser simultáneo a todos los usuarios dentro de un área de riesgo. Claro, y vimos que, sobre todo en este reciente sismo del 19 de septiembre pasado, pues funcionó muy bien, no solamente en estos altavoces, sino que muchas personas que tienen en su celular estas aplicaciones, pues pudieron salir con calma de sus casas o de donde estuvieran en algún edificio público para estar, digamos que, resguardándose ante este movimiento telúrico. Diego Ramírez, director y fundador de la APSASLA, gracias por acompañarnos esta tarde, que tengas un magnífico fin de semana y muchas felicidades por ser, digamos que, un emprendedor, un joven inquieto en este tema de las aplicaciones. Muchas gracias por la invitación y por sus palabras. Que tenga buen día. Y bueno, pues se ha acabado.